bueno bueno bienvenidos al avance de yo me llamo para el capítulo de hoy capítulo de esta noche capítulo 58 bueno de anoche salieron eliminadas dos que uno diría que si hubieran o como que ya no se las veía venir aleja guzmán y grace y al chacosta que para algunos de pronto era como que el que no había abandonado pero bueno ya entra un poquito materia el día de hoy van a presentar 58 los cuales pues van a quedar tres sentencias o bueno tres que van a ser llevados a la noche de eliminación vamos a ver quién es que hay un poquito que uno hay veces como que le choca porque es que hay veces pues bueno los muestran en la escuela les dice profesor les dicen ve haga esto haga tal cosa para que le vaya bien que no sé qué pero llegan al escenario hacen lo mismo y llegan los jurados y le dicen que no que eso no es que el peinado no es así que tal cosa entonces uno como que no sabe quién creerle porque entonces le dicen en la escuela haga esto y cuando lo hacen los jurados dicen que no entonces como que se choca esa vaina pero entonces al fin que sí o no pero bueno vamos a ver el avance bueno ahí teníamos bueno se veía por ahí a babón y a rosalía que eran los que cantaban vamos a ver a quién les gusta a ellos no porque hay veces uno como que difiere de los jurados y a veces como les digo como que se contradicen entonces como que lo dejan a uno loco porque le dicen una cosa y luego otra pero bueno vamos a ver qué nos depara el capítulo de hoy cuáles son los tres primeros sentenciados para la noche de eliminación vamos a ver el capítulo de hoy